Se alista con sus amigas para irse a bailar Me alisto con mis amigos para irlas a buscar Porque se formó este vacilón No pare la noche bella, no pare la noche nuestra Sube la mano, aprieta Moviendo cadera, cintura en la disco Que esto recién empieza Presta adición a lo que te digo y conmigo Aprieta, dale mami, te empieza Aprieta, aprieta Un toque esta que que Aprieta 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 No lunes, ven pa' aquí, pa' allá conmigo Mami va a sudar, no mire No mire pa' atrás, soy tu hombre en el party Oye mamita Sé que te gustan mis besos Te ves tan bonita Me gusta cuando mueves eso Por eso te quiero a ti Sigue, sigue rompiendo así Sabe que yo estoy pa' ti Ven y mueve ese body Sube la mano, aprieta Sube la mano, aprieta Moviendo cadera, cintura en la disco Que esto recién empieza Presta adición a lo que te digo y conmigo Aprieta Dale mami, te empieza Aprieta, aprieta Un toque esta que que Aprieta Aprieta Oh, oh, bailando Oh, oh, sudando Sé que tú quieres algo de mí Estás buscando Oh, oh, bailando Oh, oh, sudando Sé que tú quieres algo de mí Estás buscando Y lo presiento Sé que pide fuego La disco explota A ritmo que va creciendo Y lo presiento Sé que pide fuego La disco explota A ritmo que va creciendo All right, all right, all right Everybody, listen up, listen up Come on, get your panels Everybody, let's go Hands up, hands up We're gonna go and dance all night tonight All right, let's go To the floor Hands up Move the body Look, 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 look Danny Moda Yeah This is you, boy Danny Moda You know how we do it, baby Ready Everybody, get your panels Messia the producer 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 Messia the producer